Estamos trabajando muy bien, hay una demanda, hay muchos emprendedores y empresarios que están apostando por ese tipo de negocio. En Esquel tenemos una regulación que premedita los food trucks como un negocio formal y los carritos que premedita los food trucks un poco más básicos, pero que le permiten acceder a ciertas personas que no tienen todos los recursos a una habilitación mínima para poder empezar a vender algo y generar un recurso. Y también tenemos las cocinas domiciliarias, que tenemos la posibilidad de habilitar cocinas en casas para elaboración de productos puntuales que después se etiquetan como cualquier otro alimento y las personas lo pueden salir a vender a los negocios. Como te decía, la demanda es bastante alta y tenemos varios casos de éxito y tenemos personas que han empezado con un carrito, han atravesado dos años, han transformado su carrito en food truck, han atravesado otro año más y han podido hacer una buena cocina en su casa y habilitar una cocina domiciliaria. Entonces, esta flexibilidad en la regulación que se dio al principio está impactando sobre personas que de pasado 3-4 años están asentando un negocio y generando un recurso genuino. ¿Qué número tenemos habilitado? Cocinas domiciliarias son unas 30-32. Prácticamente todas las semanas estamos chequeando una cocina nueva y food truck debemos tener unos 15 más o menos y carritos también tenemos unos 15-20 carritos. Es muy interesante pensarlo como una salida laboral. Son familias que probablemente hacían lo mismo pero ahora ya formalizadas, que apuestan a la formalización y a la responsabilidad en la manipulación también. Sí, sí, totalmente. Son familias que al principio no se les exige una contribución tributaria, sino que simplemente se los apoya y se les permite trabajar teniendo en cuenta ciertos detalles para que no tengamos ningún problema de salud. pero una vez que esa persona carretea, es muy lindo ver cómo pasado varios meses aparece la persona sola a decir, bueno, me está yendo bien, quisiera anotarme el monotributo, cómo me hago para empezar a pagar ingresos brutos y eso también es una paga no monetaria para nuestro trabajo, pues es muy lindo de ver. Pero son 30 familias en el caso de las cocinas que hoy están con ese ingreso. Exactamente, sí, sí. No es un número menor, no sé, por dar un ejemplo, si se puede nombrar, el casino en nuestra ciudad emplea unas 70 personas. Estamos hablando de un volumen de gente que está trabajando y generando ingresos genuinos sin pedirle a nadie y también generando una propuesta turística, porque el food truck y los carritos es sabido que es atractivo para los turistas y es una variedad más que está bueno que haya. ¿Ellos están obligados a hacer el curso de manipulación de alimentos? En principio no, para facilitar el inicio del trabajo, lo que hacemos es pedirle que vean una charla que está subida a internet, que dura media hora, es una charla muy sencilla y se le da la libreta sanitaria, que es gratuita y dura seis meses. En esos seis meses lo que pedimos es que traten de anotarse en algún curso de manipulador, ya sea privado o el que brindamos en el Estado regularmente, para que en la medida que vayan profesionalizándose y su negocio funcione, puedan ir adquiriendo conocimiento, porque el curso de manipulador de alimentos no solo reduce el riesgo de enfermedad, sino también que le da un valor agregado a la persona. Y responsabilidad, lo exime de responsabilidad también, para posibles inconvenientes, ¿no? Sí, sí, totalmente. La comida tiene la particularidad que cuando uno hace una comida que le cae mal a una persona y encima se la vende, esa persona se va a encargar de que la gente lo sepa. Entonces impacta directamente sobre el negocio. Enjamín, muchas gracias. No, gracias a vos.